Saludamos a nuestro colega Augusto Grillifox, analista internacional que se suma a esta mañana. Vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, lo que ha sucedido en los últimos días. Es como que uno se va acostumbrando. Augusto, ¿cómo estás? Buen día. Un placer saludarte. Buen día, Talo. ¿Cómo estás vos? Bien. Uno se va acostumbrando en el día a día. ¿Te acordás que los primeros días el impacto de la guerra, mediáticamente hablando, era casi permanente, de esta guerra puntualmente, para el lado de Occidente? Sin embargo, en el correo de los días es como que en algunos lugares pierde un poco de fuerza, ¿no? De todas maneras, se han dado reuniones importantes entre las cúpulas ucranianas y rusas, y queríamos consultarte a vos en qué punto están esas negociaciones. Bueno, como lo comentás vos, se ha entrado en una suerte de naturalización, ¿viste? Cuando hablábamos justamente de estos corredores humanitarios que iban a llegar justamente en estos contextos que empiezan a dar ya, a visualizarse los resultados de lo que implica una guerra. Ahora, también son propias las mesas de charlas, en estas últimas ocasiones se está empezando a ver una mayor predisposición por parte de los actores principales. Esto es resultado propiamente de lo que va dejando, ¿no? De la cantidad de víctimas, de los avances que han representado y de los riesgos. Si bien hay varios actores que hablan de que ya se podrían potenciar estos diálogos como para que haya un retroceso, yo no lo veo en el corto plazo, en lo más inmediato. Si bien ya hay como una suerte, podríamos decir, de replanteo por parte de Zelensky, en el sentido de que justamente habló de que es muy poco probable que Ucrania vaya a avanzar dentro de la OTAN, y también ver cuál sea la lógica en relación a este planteo que genera a Vladimir Putin sobre Crimea, principalmente, donde plantea que se reconozca a nivel internacional la soberanía de esta península. Claro, y el resto de las ciudades separatistas, ¿qué destino crees que pueden tener? Ahí es donde lo veo bastante complejo en relación a que hay que tener en cuenta el antecedente, todo lo que es la región de Dogmas, donde tiene estas dos ciudades que proclamaron su independencia, acompañada por Rusia. Esto es una guerra que llevaba ocho años, que no había tenido una gran visualización por parte de los medios de comunicación, pero que llevaba... Ahí aclaremos esto, Augusto, eran dos provincias, como para que se entienda de qué estamos hablando, que se habían pronunciado en favor de Rusia, habían declarado su independencia sin reconocimiento internacional, es decir, no querían pertenecer más a Ucrania, querían ser independientes. Y ahí viene el conflicto con Ucrania, que ha bombardeado en reiteradas oportunidades a esas dos ciudades. Y es ahí, Tano, donde justamente el argumento de Rusia es desnasificar esa zona por la cantidad de víctimas que han existido de ciudadanos prorrusos. Si uno ve de este a oeste lo que es Ucrania, es como si uno fuese pasando de ucranianos parlantes, católicos romanos a católicos protestantes rusoparlantes. Y es ahí donde se ha dado esa diferencia tan concreta, y es por eso que veo muy difícil en lo inmediato la resolución del conflicto en relación a estas dos ciudades que representan, podríamos decir, el punto de inflexión más fuerte. Claro. Militarmente el avance ruso se sigue dando, y está rodeando algunas ciudades importantes como la ciudad de Kiev. Exacto, y también en un contexto internacional donde se analiza mucho el rol de China. Algunos especulaban en su momento como que China podía llegar a correrse un poco, yo no lo veo posible, yo de hecho creo que es un actor o un socio estratégico de Rusia, y va a ir dando determinados pasos y movimientos en relación a también los antecedentes que deje en esta guerra, y el contexto con el que nos vayamos a encontrar después, ¿no? Claro. Augusto, y ya que estamos hablando de esto, te llevo un poco a lo que pasó en Francia, con esta decisión que ha tomado el gobierno francés, uno podría preguntarse qué pasaría en Argentina, ¿no? Si efectivamente el gobierno tomara esta determinación, con la negación que hay en buena parte de nuestra ciudadanía, la estatización de ciertos sectores. Contanos un poco qué fue lo que anunció ayer Macron. Bueno, Macron básicamente se encuentra en un contexto de campaña electoral, donde de hecho ha puesto en valor de nuevo la modificación de los sistemas jubilatorios, quiere llevarlos a una base de 65 años, ha puesto también, está manejando también la variable de potenciar lo que son las herramientas energéticas, plantea justamente de generar una fuerte inversión en materia energética para llegar a 2030, y también en un contexto en el cual planifica varias modificaciones, podríamos decir, de un tinte liberal de derecha, hacia lo que es la reelección que él busca el mes que viene. Esto también hay que tenerlo en cuenta en un contexto en el cual ha tratado de ser un mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, justamente también tratando de canalizarlo internamente. Recordemos que Macron venía con una imagen positiva bastante baja, pero en este contexto podríamos decir que ha canalizado o ha supido utilizar políticamente lo que ha representado la guerra de Rusia y Ucrania, Tano. Claro, el Estado va a hacer una fuerte inversión en materia energética en un momento en donde este tema es puntual en Europa, producto del inconveniente bélico. Y con el objeto de generar esta autonomía, en relación, o sea, ¿cuál es la letra chica que trata de manifestar o la idea que trata de generar con esto Macron? Es como la no dependencia de otros actores en el cual es imposible no pensar en Rusia, ¿no? Entonces, después, por ese lado que plantea tratar de generar mayor autonomía desde sus dichos y también generar una inversión fuertísima en materia armamentística, esto es algo no menor, dado que quiere generar una proyección a 2025 de una inversión de 50.000 millones de euros, ¿no? Claro, claro. Augusto, para ir cerrando entonces, el conflicto y volviendo sobre Rusia y Ucrania, ¿vos lo ves para largo? ¿Vos ves que no tiene un principio de solución en estas mesas de diálogos que por suerte se vienen dando, aunque todavía no tienen el final que nos gustaría a todos? Creo que existen avances, creo que el diálogo, de hecho, hasta en los momentos más complejos ha existido, que es algo no menor, sobre todo en un contexto de guerra. De todos modos, creo que hace falta mayor capacidad de entendimiento y no creo que vaya a ser algo inmediato, no creo que vaya a ser algo de un día para el otro, sobre todo por la complejidad que representa el conflicto. No es un conflicto de un día para el otro y justamente este estallido que representó, por ahí fue el punto final de los distintos actores y ahora representa por ahí tener que generar una respuesta a un planteo histórico. Es por eso que yo no creo, no veo lo inmediato que se vaya a resolver ahora. Augusto, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo. Por favor, un fuerte abrazo. Muy amable. Augusto Grill Fox, analista internacional.